Miembros de la Policía Nacional realizaron la detonación controlada de un artefacto explosivo que fue encontrado en el interior de una guardería en Cuenca, en la calle Coronel Francisco León, cerca del comando de policía. Afortunadamente, al momento de los hechos no se encontraban niños en el establecimiento. El Guardia de Seguridad del Centro de Desarrollo Infantil, ubicado a pocos metros del comando de la policía en el norte de Cuenca, fue quien encontró un objeto extraño en el interior del establecimiento. Al revisarlo, se percató de que se trataba de un artefacto explosivo. A recibir unas llaves de una compañera que me llegó a entregar la compañera de limpieza, y entonces yo ahí ya con lo que bajé, yo me doy cuenta que estaba una funda arrinconada a la esquina de la guardería. Y ya de ahí yo cogí, yo dije, es basura, le iba a meter al tacho de basura, pero sin imaginarme que era. Y le rompía penita porque la sentí media pesada. Y cogí la rompa penita y ahí veo que tenía una cosa como en forma de un reloj, y eso estaba girando, y ahí ya me di cuenta que estaba girando, y yo dije, no, esto no es nada bueno. Cogí la, solté despacito, ahí mismo la dejé en el mismo puesto. Ahí al frente estaban desayunando los compañeros militares, estaban ahí. Yo les avisé y de ahí me mandaron a ver a la policía arriba. La policía acordonó la zona, restringió la circulación vehicular, y evacuó a los trabajadores del lugar, mientras los agentes antiexplosivos verificaban el paquete sospechoso. Se pudo verificar que efectivamente al interior de este centro de cuidado infantil, existía un aparato que reunía todos los componentes para ser considerado un aparato explosivo. Es por esto que el grupo de intervención y rescate con esta unidad especializada realizó una detonación controlada, y como se dieron cuenta, pues se logró terminar con este artefacto, lo cual pues no existieron más novedades de importancia. La Policía Nacional activó ya sus unidades de inteligencia y de investigaciones para proceder a verificar cámaras y demás información, para de inmediato pues lograr identificar a las personas que posiblemente hayan puesto ese artefacto. La fuerte detonación alarmó a los habitantes del sector, quienes se muestran preocupados ante el incremento de hechos delictivos en Cuenca. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.